hola qué tal amigos nos encontramos jugando en la hacienda de misebalan en mérida yucatán méxico la modalidad de este juego es vampiros cada jugador inicia por su cuenta y tratará de eliminar a los demás jugadores para anexarlos y formar un equipo tocándolos después de haberlos dado de baja si te impactan no debes de moverte y esperar a que tus compañeros se revivan si un enemigo te toca antes entonces revivirás pero automáticamente cambias de equipo elimino el primero pero se encuentra muy lejos para ir por él es mejor esperar para buscar una mejor opción otro jugador aparece e intercambiamos disparos logro bajarlo y corro hacia él para formar el primer equipo ya con un jugador apoyándome me decido a ir por los que están en la habitación a la derecha en el fondo del cuarto se encuentra un jugador y lo doy hit pero aparece uno más que me impacta en la réplica y elimina al tocarme hace que automáticamente cambie a su equipo corro en busca del interior compañero pero también ya está eliminado me avisan que hay un enemigo detrás de la pared ya con el enemigo eliminado corro para analizar dos jugadores más al equipo al parecer ya tenemos un número considerable para atacar un área más grande como el séquilo es nuestro nuestro nuestro, es nuestro, es nuestro, estamos todos juntos, no está tirando la tuya columna, voy a apuntar casi el momento de avanzar hacia el CQV un compañero del equipo que formamos me dice que hay un enemigo tratando de eliminarnos por la espalda voy a tratar de eliminar después de eliminarlo logro observar desde ese punto que otro equipo más ya está formado y dominando el CQV, nos toca ir por él CQV, CQV, primer cuarto, primer cuarto, grafiti ya lo vi, ya lo vi, aguanta, aguanta tratamos de avanzar por el frente pero tenemos la desventaja de que no tenemos buena cobertura afortunadamente trabajamos muy bien en equipo y nos movemos hacia una mejor posición empezamos el ataque por un costal CQV y un enemigo me elimina rápidamente un aliado me rescata y lo eliminamos haciendo que se una a nuestro equipo otro enemigo más sale para tratar de rescatar a su compañero y nos eliminamos mutuamente al tocarlo incrementamos el número de jugadores y ya casi dominamos el juego un poco más no nos vemos en el próximo equipo ¡Muyo! 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 Ahora sí ¡Sit! Todo el equipo avanza por el CQB hasta llegar al final y logramos escuchar un grupo de jugadores enemigos del otro lado de los cuartos. Voy a avanzar para tratar de ganarles el partido. Al llegar al cuarto principal me doy cuenta que un enemigo se descuida por la espalda y esto es lo que pasa. Al final logramos dominar todo el edificio y así terminar con el cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!